hola amigos estamos en otro tutorial en este caso se tratará de lo que es room kangapop y vamos a proceder a flashearlo en este momento y para esto necesitamos que el terminal esté con un recovery cwm recovery pills touch o twrp cualquiera de los tres recovery puede funcionarles correctamente para hacer un flasheo de una room tener un backup del firmware o room actual corriendo en el terminal cuando vamos a recovery y vamos a proceder a flashear la room una vez entrado en recovery haremos la limpieza hacemos wipe data factor reset y es swipe y esperamos presionando en cualquier lado wipe cache partition y es wipe y esperamos una vez más presionando en cualquier lado advance wipe dalvin cache y es wipe go back mount and storage haremos format system format caché format caché format preload y format data decimos yes format go back install zip ubicamos 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 la room donde la tengamos recuerden deberá estar en una carpeta ya que es una room más las gaps aquí entramos en la carpeta room kangapop y como ven tenemos el archivo muchas veces tan solamente es un archivo en este caso yo tengo dos archivos que no es el las gaps pero si hay un extra que es de lenguaje como lo ven ahí y haré el flasheo de la room ubicamos la room y lo flasheamos ahora esperamos a que el flasheo se complete encendido en aroma y presionamos en next aceptamos el término next aquí le damos custom install y aquí kangapop full o kangapop slim escogemos kangapop slim ya que queremos optimizar el terminal aquí escogemos un launcher como ven hay tres launcher el google launcher apex launcher y nova launcher escogemos cualquiera de los tres ahora tenemos el control de botones y podemos dejar el on screen and home botón o podemos físico aquí hardware que serían los botones que tenemos en el terminal presionamos en next y aquí escogemos una dpi esta es la densidad de pixeles podemos escoger 480 que es stock 439 y 445 creo que la 439 es un poco más pequeño pero yo lo dejaré en stock ahora aquí deberíamos escoger el sd card y le diremos que motor o la cámara o bueno cualquiera de las cámaras que deberemos escoger aquí pero y escogeremos motor o la cámara y damos en continuar next aquí cámara con sonido next habilitamos el ads o deshabilitamos yo lo deshabilito y le doy next aquí activamos 3 mini battery enable enable y el kernel tenemos 3 tipos de kernel gogimax en este caso google stock o alucard next y damos install now install now behind now bien está haciéndose el fraseo de la room mientras tanto esperamos a que termine de montarse el sistema en el terminal esperemos a que termine y continuaremos de la mano a la mano no haciéndose el frio el lo lo que hemos escogido se está flasheando ahora y ya lo tenemos en 100% le damos en next reboot your device now finish y el terminal reinicia ahora esperemos ahora el encendido como ven ahí lo tenemos bootleando el terminal esperemos a que termine y puede tardar bastante así que tengamos paciencia al momento de bootlear la room aquí estamos en la room y ya estamos viendo que tenemos flasheado 3 mini battery y ya podemos continuar ahora nos saltamos el paso del wifi y esperamos unos instantes ahora nos saltamos tenemos señal LTE como ven tenemos cobertura ahora nos saltamos y ya podemos ir pasándonos dejaremos esto para más adelante si lo desean pueden irlo rellenando y finalizamos tenemos Lollipop que es la room Kangapoo Kangapoo basado en Cyanogenmon bien nos vamos a lo que es ajustes información del dispositivo y tenemos Android 5.0 ahora podemos jugar como han visto en mis tutoriales he jugado y lo más que he llegado es a 2 y ahora voy pasando a 3 2 como han visto en opción de desarrollador habilitamos el número de compilación perdón activamos depuración opción de desarrollador y depuración USB tenemos que revisar si lo que es reiniciar como ven solo nos aparece apagar en botón de apagado así que debemos buscar si nos aparece enable quick mode boot aquí ahora nos aparecerá nos tendría que aparecer en algún lado debería estar para poder tener el reinicio en el terminal como ven ahí dice tocar y apagar y tendríamos que verlo revisarlo para ver cómo funciona el nivel del brillo o el brillo automático lo deshabilitamos ya que el consumo es mayor de batería ahí tenemos apagado no nos habilita lo que es el encendido rápido entraremos recuerden en gogi max deberán entrar en el kernel le damos permitir el permiso y en lo que es mic sc en la parte de abajo como ven la vibración viene lo vuelve por defecto a 50% ustedes deberán habilitar a 100 y le dan a aplicar ya está aplicado de ese modo el modo de vibrar estará al 100% y bueno deberán ir conociendo la room probamos la cámara le decimos que entendemos listo ahí tenemos la cámara está haciendo fotos tenemos esto es lo que tenemos y esto sería las carpetas que tendríamos aquí sería el almacenamiento y aquí sería la tarjeta micro SD así que hay que ir aquí navegando para poder usándolos las memorias como ven tenemos dos reproductores de audio y vamos a conocer a ver si tiene el reproductor de audio de apoyo si aquí está y ya lo podríamos traer aquí y soltarlo ahí lo tenemos un reproductor de audio y como ven tenemos tres mini battery tenemos Google Play así que ya tenemos los add-ons flasheados así que las apps ya estarían listas y esto sería la cortina de notificación los toggles y tendremos linterna como ya sabrán que la linterna se ha vuelto muy práctico ahora en todos los terminales bien vamos a conocer el consumo de memoria memoria RAM nos vamos en aquí y vamos a conocerlo ahora y tenemos libre 1.4 GB así que está muy optimizado la ROM aquí Reboot Menú ok y aquí podríamos reiniciar ahora tendríamos que tener el menú de reinicio que sería aquí y podríamos hacer una foto y aquí tal vez podríamos ajustarlo y ponerlo y ver como lo queremos así que ahí tienen la opción para poder hacer lo que es el apagado y tomar las fotos de esa manera bueno amigos esta ROM yo lo veo muy optimizado y espero que lo puedan disfrutar en su terminal los debo con este pequeño tutorial y esto es Android Flash